¡Mar y Goshi! No, no, no es eso. Sí, les gusta un poco de la guerra. Ey, ¿por qué estamos todos re separados? Vengan para acá. Vengan, 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 vengan. Punto de mierda. Ey, Osiri. Véngan acá. Vamos a acercarnos, nos vamos a quitar. Se ve que es mejor que yo. ¿Es lo que tú quieres? ¿Qué es la cuarenta? ¡Me voy a llegar acá, boludo! ¡Pichu! No, no tiro video Hey, si puede pararse MTC del beat Gracias, esto, loco Yo la sigo Aparte, yo creo que pensé que se escucha mejor Estaba detrás de la cámara, ¿verdad? ¡Lasca! Cuando quieras ¿Dónde está la... Le reboteo alto Parámetro, tirate un beat, ¿querés? ¿Qué? Sion, tirate un beat ¡Ay, qué es la chanda de un risa! Vamos, tenis, agite bien fuerte Todo, que nadie se cache ¡Gol! 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 Ahí tiene algo para tomar Cuando explote el beat, agitamos ¡Como dice! ¡Gol! 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 Se nos damos en... ¡Tres, uno! No, ustedes no me van a ganar No creo que sean problemas Me da más dolor, mi dolor de muela ¿Cómo se lo voy a tener que explicar? Me estoy curando a base de bufrofeno Qué dolor de verga ¿Cómo se los tengo que mostrar para que lo entiendan? A vos no sé si te duele o algo Pero sos más bizarro que mueble o algo Te lo estoy tirando, tú, y guarro Porque así estoy, no sé qué es lo que están esperando Que algún día me ponga conciente por los guachos Y yo todavía estoy conciente un guacho Eso de ser joven te lleva adentro, muchacho De que no estamos poniendo viejo Yo sigo teniendo trabajo con cinco años ¡Cabio! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Me la digo corta como le hacen de pibes de mi escuela Le dar la gile dolor de muela me limo la suela Pisándosela Tanta mierda que esto parcela No entrar a mi parquera Un par serán los indicados Después los otros serán los que tienen al costado Viendo como el que se va a listo nega Tanta negatividad en su escuela Ni siquiera se mueven entre falsas rimas que nos consuelan Para mí la derecha La derecha es la de la abuela La izquierda es la del abuelo La que te lleva el consuelo a la escuela Que me llevó primero a mí a ver si pasaba por la vereda Y yo se me representé como ella quiera Cada vez que me vayas porque ahí vine Goya a comer tierra Ey, para mí sos un rapero de mierda Dicen que este pisa la suela y pata en el suelo Radier de mierda Ey, a mí me corta su labio Ey, tengo sonido para varios Ey, este se hace rancher y que tiene carie ¿Vos te querés la muela? Yo soy carie ¿Vos te querés la muela? Yo soy carie ¿Vos sabés que ahora yo te mato? Ey, sos novato Ey, este chill dice que pasa la jarra Los joven se llevan adentro Más vale papi, se ponen cara de nene y tremenda barba ¡A mí solo! Nada fucking Goshi Nada fucking Goshi en la casa 3, 2, 1 A ver, vota ¿Qué está votando? No, ahí está Hay una réplica entre todos 2, 3, 2, 3, cada uno Arranca Goshi, sigue Goshi Sucio tiene un voto ¿Cómo? A ver Yo voté a Sucio Él vota Goshi Pero un voto, un voto no... Pero hermano, él tiene uno solo Él tiene uno Y bueno, en él... Nosotros tenemos ganado para todos Me parece que hay réplica Goshi Ellos tienen dos votos Ey, ya tiene uno En caso de réplica Goshi Tiene uno igual tienen ustedes Sion Sion Yo me puedo, man Me va a controlarle LOL Y el último güey le recae Gol 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 Y ese güey último le recaevió Papi Ey, pedilo ya Que llega rapi Entendés que asiste que yo te lo hago Ey, estoy reservado Comparame en el corte chile Entrapping, trapping Entrapping Esas rimas no son ocurrencias Tampoco menciones Vos no me lo menciones Que voy a tratar de a vos como siome Hay que sentirse pibe por dentro Yo me sentí vive De tantas decepciones A ver, a 4x4 perdona Den una decepción más Ey, no es la clave en el clap Pero me chupo un huevo Ey, voy a seguir haciendo rap Hasta que... Me sube los pies los huevos Ey, para mi que este es un rapero ciego Yo si Este dice que es Bieber Y bueno, donde queda beso es Believer Ey, tengo que decírtelo así compa Cortes trago amargo No me decepciona que no le pegue al clap Me decepcionaría más si no te harías cargo De que lo hiciste, no fingiste Eso sería amargo Yo no fingí, claro que no Si nunca me pongo serio con ustedes Obvio que estoy ciego de tantas boludeces Ey, que es lo que me están diciendo Porque yo tengo otros conceptos Te miro y los ojos me lavo Estás re viejo, le pego al clap Empezá a pegarle al clavo Ey, sabés que ahora yo te mato Sos un novato Ato rato Rato Asesinato Así se lo tengo que explicar a los hombres Mil perdones Que vos decís que estás ciego Yo ciego Me evité de tantas ilusiones Que me pusieron males peores Acá y sales mejores Y salen mejores Y salen mejores No, pasa a liar Si él tiene un voto solo también Es réplica entre ellos entonces Él tiene dos Él tiene uno Y si un voto no paga todo Él tiene un voto de él Pero él también tenía dos Claro Pero tiene que llegar a dos votos Claro 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 Él tiene un voto de él Él tiene un voto de él